Aleluya, lo estamos esperando a él, ¿verdad? Mi corazón se derramó delante de ti Pidiéndote que tuvieras para mí Un lugar predicando tu palabra Un lugar en tu obra celestial Recuerdas tú que yo siempre te he pedido Que me llenes con tu espíritu, Señor Yo de seguro venceré al enemigo Y hablaré siempre de tu amor Te esperaré Donde quiera que estuviera esperaré Porque sé que en tu promesa encontraré Gozo inefable que jamás pude tener Cuando venga sobre mí tu gran poder Y yo sienta un estruendo en mi ser Como ríos de agua viva sentiré La iglesia lo espera A pesar de las dificultades, problemas o angustias Seguimos esperándolo a él Amén Es mi deseo que tu espíritu santo En nuevas lenguas por tu gracia me haga hablar Yo de seguro entonaré un nuevo canto Que le brinde a mi alma dulce paz Recuerdas tú que yo siempre te he pedido Que me llenes con tu espíritu, Señor Yo de seguro venceré al enemigo Y hablaré siempre de tu amor Te esperaré Donde quiera que estuviera esperaré Porque sé que en tu promesa encontraré Gozo inefable que jamás pude tener Te alabaré Cuando venga sobre mí tu gran poder Y yo sienta un estruendo en mi ser Como ríos de agua viva sentiré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Donde quiera que estuviera esperaré Porque sé que en tu promesa encontraré Gozo inefable que jamás pude tener Gozo inefable que jamás pude tener Te alabaré Cuando venga sobre mí tu gran poder Y yo sienta un estruendo en mi ser Como ríos de agua viva sentiré Como ríos de agua viva sentiré Como ríos de agua viva sentiré